Caras Alegres, 42 familias pertenecientes al Sistema de Protección Familiar Chile Solidario recibieron sus títulos de dominio en la región de Los Lagos. Un año de tramitación que concluyó de manera exitosa gracias a un convenio entre los Ministerios de Bienes Nacionales y Desarrollo Social que permitió financiar y entregar un subsidio de un 100% del costo de la tramitación a los solicitantes. La ocupación irregular de la pequeña propiedad es uno de los rostros de la desigualdad. Por una parte se originan las condiciones estructurales de desigualdad social existente en el país pero por otra parte la reproduce porque el no contar con un título de dominio no contar con la condición del reconocimiento jurídico, la condición de propietario cierra la puerta a todos los beneficios que son inherentes al ejercicio del dominio sobre un bien. Uno no puede postular a ningún proyecto, a nada que dan porque cualquier cosa que uno quiera postular para mejoramiento de vivienda o de arreglo de cualquier cosa siempre piden el título de dominio y para eso yo es una gran alegría y a ver si ahora pueden postular a alguno. El programa especial contempló analizar 52 casos y sin embargo el 19% fue rechazado durante el trabajo técnico o bien fueron remitidos a tribunales por oposiciones presentadas por terceros. Nosotros hemos firmado un convenio ya meses atrás con respecto a que el Ministerio de Bienes Nacionales nos ayude a regularizar los títulos de dominio para las familias que son del subsistema de seguridad de oportunidades. ¿Qué significa esto? Estamos hablando de familias en condición de vulnerabilidad en donde efectivamente y tal como señaló el Ministro Osorio, regularizar su terreno. Los títulos de dominio es un primer gran paso para mejorar sus condiciones de vida. Me parece bien, porque ya voy a tener a mi propietario ahí donde estoy, porque eso fue una herencia, dejaron a mis mayores. Y así que ahí me tocó una parte, son como una hectárea y media de tanto. Los beneficiarios corresponden a sectores rurales y urbanos de Frutillar, Frecia, Yenquíhue, Los Muermos, Mauyín, Calbuco, Puerto Montt y Gualaigüe, quienes ahora con sus títulos en mano podrán postular a distintos beneficios sociales como, por ejemplo, los subsidios forestales de riego o bien la asistencia crediticia y técnica de INDAP, FOSIS y CERCOTEC.